Hace 40 años, Rod Serling nos dio a conocer un monstruo, un monstruo tan poderoso que podía hacer que el mundo desapareciera utilizando solo su mente. Para los residentes de Pigsby, Ohio, la pesadilla empezó. El monstruo conocía sus ideas, sentía sus emociones y cuando lo enfurecían, que era a menudo, los mandaba a un campo de maíz, donde no regresarían. Y lo más espeluznante de este monstruo es que solo tenía 6 años. Hoy, han pasado 40 años y los habitantes de Pigsby siguen en el infierno. Sí, hay algo más. El monstruo tiene ahora una hija y aunque no posee los poderes de su padre, ella lo ama. Mucho. Muchísimo. Audrey, estoy aburrido. Ya me quiero bajar. Desde aquí podemos ver el mundo entero. No es cierto. Si acaso vemos hasta la interestatal. Mi abuela dice que el mundo llegaba más allá de la carretera. Y eso fue hace un millón de años. ¡Vamos! No querrás que te oiga tu padre. Audrey, por favor, linda. Audrey. ¿Sucede algo? Bueno, es que... Estaba jugando solo eso. Audrey, te he dicho mil veces que no subas a ese árbol. Tú te caíste varias veces de esas ramas, ¿verdad que lo recuerdas, Anthony? Por favor. No le vayas a hacer daño. No quiso hacerlo. No. No le haré nada, linda. Es tu amigo. Y siempre desea lo mejor para nosotros. ¿No es así, Timmy? Sí, señor. Ah, siempre, señor. Buenas tardes, Anthony. ¿Agnes? Hola, hijo. Lindo día, ¿cierto? Realmente es encantador. Sí. Vámonos, hijo. Mamá, espera. Dime algo, George. ¿Qué clase de muchacho? Empujaría a una chiquilla de un árbol. ¿Tú hiciste eso, hijo? ¿Sue un accidente? Tuvo que ser. Timmy es buen niño. Agnes, le dije que eso no era una buena idea. ¿Qué te dijo George? No fue nada, Anthony. No fue nada. ¿Por qué no querías que tu hijo jugara con mi hija? No dije eso. No, pero lo pensaste. Lo estás pensando ahora, ¿no es cierto? No. Creí que eras mi amigo. Anthony, soy tu amigo. Entonces, ¿por qué sudas? No sé. Hace calor, ¿eh? Yo no tengo. Mamá, ¿tienes calor? Hijo, no, no. He vivido con gente como tú toda mi vida. Personas que fingen ser mis amigos. Que dicen apreciarlo. A ti no te simpatizo, ¿verdad, George? Papi, no lo hagas. ¡Equíte! No te simpatices. Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. No se vayan. No lo mates. Por favor, Anthony. No lo mates. Es el campo de maíz. Por favor. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi. Apuesto a que Timmy no volverá a jugar conmigo ¡Es culpa de papá! No, escucha Audrey Linda ¿Recuerdas lo importante que es pensar cosas buenas de papá? Hay veces que yo también me enfado con él Pero alejo esos pensamientos ¿Recuerdas cómo te enseñé a hacerlo? ¡No me importa, lo odio! Linda, no digas eso No queremos que se enfade, ¿o sí? ¡No me importa, lo odio! Está usted viajando a otra dimensión Una dimensión no solo de la visión y el sonido Sino de la mente Un viaje hacia un lugar increíble Cuyos límites son solo aquellos de la imaginación Está usted entrando a una dimensión desconocida Dime, Audrey ¿Esta es la primera vez que haces algo semejante? ¿Papá se enterará? A su debido tiempo Hoy presentamos Sigue siendo una buena vida No debes usar tus poderes Ni siquiera pienses en ellos frente a tu padre No tengas cuidado, abuela Yo sé que no puede leer mi mente ¿Cómo lo sabes? Porque puedo leer su mente Papi, ¿qué le pasa a las personas cuando las mandas al campo de maíz? Se quedan ahí para siempre Lo sé, pero ¿qué clase de lugar es ese? Es un buen lugar Realmente un buen lugar Y... Y las personas ahí son felices todo el tiempo Pero si es un lugar tan feliz ¿Por qué solo las mandas cuando te enfadas? Bueno, lo hago por su propio bien Así no les haré daño nunca más Extrañaré jugar con Timmy ¿Querés poder regresar a su padre para que volvamos a jugar? Lo siento, linda Pero sabes que cuando desaparezco a alguien No puedo hacerlo volver Audrey ¿Quieres venir a dar un paseo? No se demoren Hoy jugaremos bolos Buenas tardes, Lorna Ay, miren Mis vecinos favoritos ¿Ves estos tomates? Son los mejores que he cosechado en no sé cuánto tiempo ¡Dios mío! Había pensado llevarle unos a Anthony Ah, a él le encantan los tomates Pero antes Tengo algo que enseñarte Algo muy especial Linda ¿Ves aquella roca enorme Que está allá? Sí ¿Puedes hacer que Desaparezca? Ajá Audrey ¿Por qué no vas a jugar al granero? Lorna y yo tenemos que hablar ¿De acuerdo? No puedo creerlo Agnes Es lo que siempre había soñado Alguien con el poder De deshacerse por fin De ese monstruo al que le di la vida Cuando pienso En todo el sufrimiento Todas esas personas Que alejó Mi esposo El tuyo Hasta su propia esposa El mundo entero Se ha llevado todo No nos dejó nada Si hubiera tenido La fuerza El valor suficiente Para acabar con él Desde hace años Nadie te culpa Agnes Pero Audrey Tendrá la fuerza Para enfrentarse a él La tendrá Yo veré Que así sea Eso fue excelente Anthony Un tiro excelente Apuesto a que has tirado Por lo menos 500 O tal vez 600 juegos Perfectos en tu vida Los juegos perfectos Nunca son suficientes Ay Eso es tan cierto Eres un muchacho muy listo No soy un muchacho Madre Claro que no Siempre fuiste Mi pequeñito Con esas pecas Con toda razón Nunca tuve el valor Para castigarte ¿Castigarme? ¿Por qué? ¿Y por qué todos Se quedan viendo a Audrey? ¿En serio? No lo había notado Están felices Porque Ella es tan feliz Tiene buenos pensamientos Realmente buenos Quizá Ahora vuelvo Luego Haré tus anotaciones Mientras diera otro juego Perfecto Entonces todos Te mirarán a ti Escucha Eso de lo que hablamos ayer Se lo dije a algunas personas Te volviste loca Quise darles un poco de esperanza Han vivido sin ella Por tanto tiempo No No podemos arriesgarnos A que Anthony Se entere De los poderes de Audrey ¿No entiendes? Por favor, Anthony Prefiero no jugar Yo ya me cansé de jugar Bueno Pero es que No soy bueno Mejor busca a alguien Que sepa jugar Quiero jugar contigo Tira Esta vez Concéntrate Lo haré Ya verás Ni siquiera lo intentas Sí, lo intento De veras, Anthony Lo intento Por favor, hagan algo Agnes Anthony Por favor Todos saben que eres Quien mejor juega a los bolos Al menos deberían intentar derrotarme Eso me pondría feliz ¿No quieres que yo sea feliz Como todos los demás? ¿Tú qué opinas, Joseph? ¿Quieres verme feliz? Sí Sí Oye, papi ¿Quieres venir a jugar Un partido conmigo? Eres una niña buena, Audrey ¿No es una niña excelente? Sí Sí, es muy bonita Muy bonita Ven acá, linda ¿Podemos ir a casa? Estoy cansada Sí, yo también Oigan, están tan hermosos Me muero por comérmelos ¿Quieren que les diga un secreto? No me gustan los secretos Anthony Lorna, ¿de qué estuvieron hablando tú y mi madre? ¿De qué? No, no lo recuerdo ¿Por qué no le preguntas a Agnes? Te pregunto a ti Era algo sobre Audrey, ¿no es así? Mejor dímelo Mejor dímelo ahora, mister Esta es de cuando tu abuelo y yo fuimos a Nueva York Debiste verlo Esos edificios tan altos Y tantos almacenes en los que se puede comprar Y los autos Jamás había visto tantos autos ¿Por qué papá se deshizo de los autos? Por la misma razón por la que se deshizo de la electricidad Y de esos edificios de esos edificios altos Y las tiendas Y las... Las personas ¿Pero por qué razón? Bueno, porque lo molestaban O lo enfadaban O lo asustaban Oh, Audrey Mira nada más este reloj Tu abuelo me lo obsequió en nuestro segundo aniversario Ya nadie tiene relojes, ¿verdad? ¿Papá se deshizo de ellos también? Un día Se le hizo tarde para cenar Y creo que yo me molesté un poco con él Y le enseñé la hora que era Y... ¿Ese fue el fin de reloj? Sí Es muy lindo Lo era Para Agnes, con amor, vino Es mi reloj Te gusta, ¿no es cierto? Puedes devolver los objetos Mamá Audrey No debemos decírselo a papá Podría hacerlo sentir mal ¿Por qué no puede hacerlo? De acuerdo Mejor no se lo decimos Adivinen lo que oí La gente Guarda secretos Sobre mi hija ¿Qué pasa con ella? No mientas, mamá No le hagas daño No le haré daño Pero no sé si pueda volver a confiar en ella O en alguien más Excepto en ti Tengo una idea Ven Déjame ver cómo desapareces algo ¿Cómo qué? Como Ese álbum de fotos Mamá Está bien si Audrey desaparece tu álbum, ¿verdad? Claro que sí Si solo son viejas fotografías ¿Vieron? Eso fue excelente, Audrey Realmente excelente ¿No estás enfadado conmigo? ¿Por qué habría de estarlo? Eres especial Igual a mí Llamaré a una junta de pueblo mañana por la tarde ¿Para qué? Ese es mi secreto Lorna Soy yo, linda Lorna ¿Me escuchas? Tuve que castigarla Se entrometía Y no me gustan ese tipo de personas Eso nadie lo discute Las personas entrometidas son malas, ¿no, cariño? Es cierto ¿Ves, mamá? Están de acuerdo conmigo Pues resulta Que Pigsville está lleno de gente entrometida Y todos deben ser castigados Pero somos tus amigos No te creo, Joe Por eso serás la primera persona en mi lista Ahora necesito a tres más ¿Tres más para qué? Para que sean enviadas a donde va la gente entrometida ¡Oh, por Dios! Cintia Tú puedes ser la número dos No Tú serás el número tres Y tú serás la número cuatro Anthony, no puedes hacer esto Es fácil Yo supe de los poderes de Otri antes que nadie Así que si tienes que mandar a alguien al maizal Mándame a mí No te metas Abuela, no vas a hacer enfadar No es lo único que quisiera ser Por cuarenta años No hice nada Mientras torturabas a la gente del pueblo Me sentaba y miraba Como destruías todo lo que yo quería Todo lo que amaba No todo, madre ¿Me amas a mí? ¿Amarte? ¿Yo? ¿Amarte a ti? Maldigo el día en que te traje al mundo Noche tras noche Me quedaba despierta Pensando La forma de ponerle fin a esta aberración De ponerte fin a ti ¿Y quieres saber por qué, Anthony? Porque Tú Eres un mal hombre Un hombre malvado y maldito El peor que jamás vivió Mamá, te lo advierto Eres un monstruo Un monstruo consentido y vicioso Y si alguien Tiene que estar en el campo de maíz ¡Eres tú! Audrey Hazlo Desvanecelo Hazlo ya Hazlo ahora Audrey Audrey, ¿qué estás esperando? Yo no te dañaría Le hice daño Ella pensaba cosas malas de mí Todos lo hacen Ninguno de ellos me quiere Nadie me quiso Ni siquiera a Timmy Son malos Unos entrometidos ¡No! Audrey ¿Qué hiciste? No los necesitamos No necesitamos a nadie más ¿Qué sucede, papi? No lo sé Quizá me siento un poco solo Apuesto que esto te reanimará ¿Qué podría ser? ¿Un avión? Lo hice volver Para que ya no te sintieras solo Pero ¿Qué hiciste volver? Todo Los diferentes lugares Las ciudades ¿Crees que podamos visitar Nueva York? Nueva York es una ciudad enorme Hay muchas personas Sí, tendrán que ser buenos con nosotros O tú sabes lo que les haremos Disculpen ¿Saben cómo llegar a la autopista 10? Y después de Nueva York Podemos ir a otros países Nunca estuve en ningún otro lugar Solo en Pigsville Será divertido Ya lo verás Oiga, amigo ¿Estás sordo? ¿Eres feliz ahora, papi? Por supuesto que sí, cariño Será un buen día Un excelente día No hay nada que aprender de esto No hay moral que enseñar Solo información desde Pigsville, Ohio Donde Anthony y Audrey Fremont Quieren en la gente Mentes felices Y mejor se obedecen De lo contrario Irán a parar a ese campo de maíz Conocido como La Dimensión Desconocida La Dimensión Desconocida Gracias.